¿Qué tal estáis todos? Ya me haceréis ahora luego por el chat si la cosa sigue funcionando mal, pero en principio vamos a continuar, que al menos sí que se escucha, así que eso nos va a valer momentáneamente. Bienvenidos a los streams de Neutral, mi nombre es Emilio Domenech, para los que no me conozcáis, que estéis nuevos, soy periodista, y en este canal lo que me gusta hacer sobre todo es compartir con vosotros la forma en la que consumo la información, la digiero y la comparto con los espectadores o con mis lectores. Entonces, en el día de hoy vamos a hablar bastante sobre la campaña de desinformación que está produciéndose por parte de Rusia en estas últimas horas. Es algo que ya vimos de forma bastante pronunciada en su momento con otros conflictos en los que se ha metido Rusia en los últimos años. Rusia sabemos que tiene una presencia importante a nivel militar en Siria. Rusia es aliada directa del régimen de Bashar al-Assad, que como sabemos el régimen de Bashar al-Assad fue bastante condenado en su momento por ataques de armas químicas en Siria. Lo que intentó Rusia en su momento es decir que era un ataque perpetrado por rebeldes sirios o que lo habían armado potencias occidentales. De alguna forma había sido un ataque falseado, una forma de proteger a su aliado Bashar al-Assad, que es el líder del gobierno sirio, que se intentó derrocar a través de una revolución que se produjo en Siria y que después se armó el pitoste tremendo de Siria con un conflicto con diversos frentes armados. Había no solo rebeldes sirios sino también grupos yihadistas islámicos, rebeldes extremistas. Estaban por ahí Al-Qaeda, luego el Estado Islámico. También teníamos el frente de los kurdos en el norte del país, por supuesto las fuerzas afines a Irán que ayudaron a Bashar al-Assad viniendo desde otras partes del país. En fin, de eso estoy hablando yo, había dicho fuerzas afines a Irán, no necesariamente cercanas al régimen de Bashar al-Assad, pero en cualquier caso un conflicto súper complejo el de Siria donde la desinformación rusa siempre tuvo un papel primordial. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en esta ocasión? Hemos visto ataques a civiles de forma indiscriminada por parte de Rusia, de las fuerzas rusas, desde hace dos semanas. Al principio del conflicto no se vio tanto porque sobre todo se vieron ataques aéreos contra las fuerzas ucranianas, contra los sistemas de defensa, contra los aeropuertos militares, pero sobre todo en los últimos diez días más o menos conforme se vieron ataques a la ciudad de Jarkov, a Mariupol, a Gerson en esa provincia sureña, ahí es cuando ya hemos empezado a ver una escalada bastante intensa o intensificada, si lo queréis ver así, de los bombardeos contra zonas civiles. Y esto es generalizado, o sea, el tema es que, claro, por un lado hemos visto ejemplos de como las fuerzas rusas o las armas propagandísticas rusas estaban diciendo, bueno, no, es que el batallón de Azov, que es esta unidad militar del ejército ucraniano que ha tenido unidades militares ligadas al neonazismo, al movimiento neonazi, pues ya es todo el batallón de Azov ha sido designado como tal. Y entonces eso ha sido utilizado por parte del ejército ruso para decir que están utilizando, en este caso, edificios civiles para protegerse, colegios, hospitales, cualquier tipo de edificio civil. El tema es que cuando estás protegiendo una ciudad como puede ser Mariupol, que está completamente sitiada, es evidente que vas a tener que estar poniéndote encima de edificios que pueden ser civiles o pueden ser centros comerciales, cualquier edificio de esas características, para proteger la línea defensiva de la ciudad. Pero bueno, el caso es que se están utilizando ese tipo de instancias para decir que Rusia, perdón, que Ucrania y que las unidades militares ucranianas están valiéndose de escudos humanos para proteger las ciudades. Y esto se ha llevado a la máxima potencia en el caso del ataque contra la maternidad de un hospital en la ciudad de Mariupol. Vamos a poner un poco en perspectiva qué es lo que está pasando aquí, en el mapa, porque hay algunos que igual no tenéis del todo claro y quiero explicarlo bien desde el principio. Ok, este es el mapa de la situación ahora mismo en Ucrania. La última actualización que hay en el mapa de la Wikipedia, que es a través de información obtenida por fuentes públicas, ya sea lo que se puede extraer información a través de Twitter y otras redes sociales como Telegram o como TikTok, donde también los vídeos geolocalizados son bastante importantes para poder tener referencias de dónde se están moviendo las tropas rusas o las ucranianas en todos los momentos del conflicto. Pero el asunto con este mapa es que también tiene fuentes oficiales a través de lo que llega por parte del gobierno ruso o del gobierno ucraniano, de sus fuerzas militares. Entonces, lo que sabemos desde hace días es que la ciudad de Mariupol, en el sur del país, en este caso un puerto muy importante de acceso al mar de Azov, que Rusia lleva intentando controlar desde el principio del conflicto, la superioridad marítima pertenece desde el principio del conflicto a Rusia, pero aún así lo que quieren conseguir es tener el control de estos emplazamientos urbanos importantes de cara a poder destinar sus principales fuerzas para cerrar este frente oriental del país. ¿Por qué? Bueno, pues porque si cierras este frente oriental, toda lo que es esta línea de contacto en el Donbass, que es esta región de aquí donde están las provincias de Donetsk y de Luhansk, bueno, pues lo que impide es que estas fuerzas ucranianas se retiren hacia la capital, hacia Kiev o hacia Dnipro, que es la tercera ciudad a nivel de población, no, la cuarta ciudad a nivel de población del país. Entonces, Mariupol, como digo, una ciudad que lleva sitiada desde hace prácticamente 10 días, eso significa que ahora mismo hay una crisis humanitaria en marcha, porque, como también hemos dicho en varias ocasiones en los streams que he hecho en estas semanas, pues tienen suministro irregular de electricidad, de gas para la calefacción, hace frío en Mariupol, estamos en pleno invierno y estamos en Ucrania, y por supuesto también de suministro de agua potable, también al mismo tiempo suministro de alimentación fresca, todo lo que tiene que ver con verdura, carne, es algo que también están teniendo problemas los civiles que se han quedado en la ciudad para obtener. Entonces, corredores humanitarios para huir no ha habido demasiados, los que ha habido se han producido instancias, pues ya sea porque la Cruz Roja decía que ha visto campos de minas, ya sea porque los rusos han aprovechado para avanzar la línea en el momento en el que los civiles estaban evacuando, lo cual es una violación de ese corredor humanitario, entonces muchos civiles se han tenido que quedar ahí. La atención ahora está puesta desde ayer en un hospital que fue atacado, no sabemos si por Rusia, aunque cabe pensar que sí, si alguien quiere demostrar que han sido los ucranianos los que han bombardeado ese hospital en una zona controlada por el ejército ucraniano, bueno, pues que lo demuestre, pero de momento lo que cabe pensar es que ha sido un ataque, un bombardeo ruso como se ha producido en otras muchas partes del país y como se lleva produciendo Mariupol desde hace días sobre un hospital que es un crimen de guerra. Por supuesto, ya se encargarán las agencias internacionales, ya sea Naciones Unidas u otras organizaciones, de demostrar que efectivamente se ha producido un crimen de guerra. Pero aquí vienen las imágenes, o sea, estas son, contenido delicado por supuesto, no sé si me voy a dejar, estas son las imágenes de ese hospital en Mariupol, si lo podemos ver en MAPA, a ver. Ukraine, a ver, el hospital. A ver si no lo tenía mal. Yo diría que es este, ¿no? Tenía muy malas críticas el hospital. Lo recuerdo porque lo busqué y me sorprendió. ¿Dónde está esto? Aquí. Yo si no me equivoco es este de aquí. No hay Street View, ¿no? Bueno, en cualquier caso, lo tenemos en esta parte de la ciudad, ¿vale? Que está relativamente cerca del centro y es el que hemos visto las imágenes en los últimos días. Aquí son imágenes bastante duras, pero bueno, yo creo que se han visto en prácticamente todos los medios de comunicación en los últimos días, así que más o menos nos hacemos una idea. Esta es una de las protagonistas de la jornada que ahora analizaremos más en profundidad. Y esas son imágenes más duras que se han visto de fosas comunes en Mariupol. Esa fosa común, por cierto, se ha dicho en varias ocasiones que es una fosa común de las víctimas mortales del hospital. De hecho, yo ayer también asumía que esa fosa común tenía que ver con las víctimas mortales que habían salido de esa fosa común, pero no parece que sea así. De hecho, el fotógrafo Evangeline Maloletka, que es el fotógrafo de Associated Press que estuvo presente después de ese ataque de bombardeo contra el hospital, aquí hace una distinción. Dice, ataque aéreo en el centro de Mariupol ha dado a un ala de maternidad en un hospital y fosas comunes con muertos, la mayoría de ellos que han sido asesinados por ataque de bombardeo, ya sea de artillería o de ataques aéreos. Es importante la distinción porque por ahora las fuentes oficiales ucranianas del gobierno local de Mariupol solo han confirmado tres fallecidos, incluido una niña y luego, aparte, decenas de heridos. Me parece que la última cifra que he visto en CNN hablaba de unos 17 heridos, que es la cifra que también habíamos conocido en el día de ayer. Pero las fosas comunes tienen que ver con las muertes de civiles que se han producido en los últimos días en Mariupol. Una de las referencias más heavys que he leído en estos últimos días, a ver si... No sé si está el artículo... Bueno, este es un artículo del New York Times sobre los ataques que se han producido en áreas residenciales y en centros comerciales en Mariupol a través de las imágenes de Maxar, que son imágenes satelitales que hemos recibido a lo largo de las últimas dos semanas. Y veis aquí la diferencia tan bestia después de los ataques aéreos. Y también de zonas residenciales, porque estamos viendo aquí que el humo y la destrucción es en ambos lugares. Luego aquí vemos... Esto que puede ser problemático porque indicaría el uso de armas, de bombas de racimo, pero esto no lo he podido confirmar de forma independiente y no sé si ve el INCAT, que es una página web, en este caso un portal que se ha dedicado bastante a la verificación de este tipo de acusaciones, porque el uso de bombas de racimo va en contra de las convenciones de Ginebra, pero a mí me hace pensar que esta forma de los disparos son o cohetes de MLSR, MLRS, ¿no? ¿Cómo es MLSR? O si no puede ser bombas de racimo, pero bueno, no lo puedo confirmar. Y luego este también, otro centro comercial que como veis completamente destruido. Pero ese no es el artículo que quería enseñaros yo. A ver si... Mariupol... Es que vi una imagen súper bestia. Vale, esto. Las autoridades de Mariupol estaban diciendo MRLS, Multiple Rocket Launcher System, Sistema de Lanzamiento Múltiple de Cohetes. Diferencia entre cohetes y misiles. Cohetes es que lanzas cohetes explosivos que no van dirigidos, ¿no? Sin embargo, los misiles sí que tienen esa dirección, ¿no? Como que, por ejemplo, cuando lanzas un misil para que vaya a un objetivo muy específico o cuando lanzas un misil para que vaya en contra de un tanque, ¿no? Porque lo has puesto a través de tu arma antitanques has establecido a través de infrarrojos que tiene que ir específicamente a ese tanque o a través de un sistema de defensa aérea has puesto que vaya específicamente también a un avión o a un helicóptero, ¿no? Esa es la diferencia. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Lo que han dicho las autoridades locales en Mariupol en los últimos días como se estaban produciendo bombardeos constantes contra zonas residenciales, lo que están diciendo es que si hay muertos en vuestros bloques de apartamentos, en vuestras casas, ponerlos en las puertas y nosotros nos encargaremos de recogerlos, ¿no? Los servicios de emergencia o las unidades militares se encargarán de recoger esos cuerpos, las autoridades locales también, para luego llevarlos a las fosas comunes. Por eso estamos viendo fosas comunes, porque no hay capacidad ahora mismo por parte de las autoridades locales de recoger a los fallecidos y enterrarlos de una forma apropiada, porque los bombardeos están siendo constantes y por tanto es un peligro estar en la calle. Esa es la razón por la que estamos viendo imágenes como esa. Y esto viene de reporterismo local, es decir, estas informaciones, como veis aquí, veis Jenny Maloletka, que es el fotógrafo de Associated Press, es fotógrafo, no sé si fotógrafa, no estoy seguro, pero todas estas imágenes son de de este fotógrafo de Associated Press que ha sido ya designado por Rusia como un propagandista. Esto es muy habitual. Si no puedes matar el mensaje, mata al mensajero y te libras de problemas. Muy, o sea, una práctica habitual por parte del ejército ruso. Bueno, pues eso es lo que tiene que ver con lo que ha pasado en Mariupol en los últimos días, pero lo que tiene que ver específicamente con el ataque al hospital, hemos visto la referencia a esta mujer en concreto. ¿Por qué? Bueno, pues la acusación rusa tiene que ver con a ver si lo encuentro aquí que me he abierto un montón de imágenes. Con esta acusación de la embajada rusa en Reino Unido que dice que esa mujer que se ve en esta foto perdón, a ver un momento ¿dónde me la he dejado? Perdón, ¿eh? Vale, aquí y tenemos esta imagen. O sea, lo que dicen es que esta mujer que también luego se vio en otra foto tomada por el mismo fotógrafo de ¿cómo se dice? Por el mismo fotógrafo de Associated Press dice que es una beauty blogger, ¿no? Es una influencer de Instagram que por ejemplo, por cierto, ahora la veremos en específico y por tanto dice que al ser una beauty blogger, o sea, una blogger de belleza, acusan a esta chica de ser una actriz, lo que se dice crisis actor, Actriz de crisis, en este caso, pues una operación de falsa bandera llevada a cabo por el ejército ucraniano para poder acusar a Rusia de cometer un crimen de guerra. No sé, había otro tuit pero lo que decía la embajada rusa en Reino Unido era que se había maquillado, es decir, que lo que estábamos viendo en las imágenes, ¿vale? Estas en concreto era maquillaje. O sea, por un lado teníamos al Ministerio de Defensa ruso que había justificado el ataque diciendo que el batallón de Azov o unidades ucranianas se estaban, habían establecido un puesto de defensa dentro del hospital y luego tenemos a la embajada rusa en Reino Unido diciendo que esto es una operación de falsa bandera del gobierno o del ejército ucraniano. ¿Cuál de las dos? Y si es una sola, ¿no? Diciendo que esto es un ataque que se ha producido contra un hospital en el que había unidades militares ucranianas y que después han llegado mujeres embarazadas para hacer el fake, ¿no? para falsear este ataque de bombardero bueno, pues que lo decidan, ¿no? Que decidan qué es lo que quieren decir y luego más adelante pues que lo demuestren con pruebas a la altura de las acusaciones tan graves que están haciendo, ¿no? Entonces, el tema con esto es que si tú te vas a la cuenta de Instagram de ella, esto es, perdón, esto no es la cuenta de Instagram, esto es el Telegram, que el Telegram si os metéis, por cierto se llama Jixi barra baja beauty y os metéis en esta última publicación es absolutamente loco la cantidad de hate que está recibiendo ella como que ya, o sea, muchísima gente ha asumido que es una actriz, ¿no? que ha jugado un papel en una operación de falsa bandera de los ucranianos que ya ves tú qué necesidad tienen los ucranianos de crear un evento de falsa bandera en estos momentos cuando los ataques indiscriminados contra residencias o contra zonas civiles se llevan produciendo desde hace días y en todo el país o sea, es generalizado ese tipo de ataques entonces, esa necesidad que supuestamente tiene que tener Ucrania es absurda pueden decir bueno, es que esto es para que desde Europa o desde otros países occidentales siga aumentando la presión porque mientras sigan produciendo ataques sobre zonas civiles ¿no? o casos tan flagrantes como este pues la gente va a apoyar más todavía esa presión contra Rusia pero es que si no es este ataque contra el hospital es los ataques de bombardeos que se han producido en las evacuaciones civiles en Irpin cerca de Kiev ¿no? que está a tomar por culo de Mariupol o sea quiero decir si no es una es otra y hay otros que se está demostrando constantemente ya sea en Kharkov en Kiev en Mariupol en Gerson ¿no? en Mikolaiv estamos viendo ejemplos constantes de ataques indiscriminados de bombardeos contra zonas civiles ucranianas entonces que me digas ahora que esto está inventado ¿para qué? ¿por qué? ¿por qué? entonces en el caso de esta mujer que ahora supuestamente es una actriz ¿no? en su cuenta de Instagram está embarazada desde hace bastante tiempo por cierto ¿vale? esto es del enero ¿no? 25 de enero cuando todavía no sabíamos que Rusia iba a invadir por cierto yo creo que se ve bastante claro que es la misma persona o sea si veis una foto y otra las otras fotos en este caso creo que no sale la foto de ella más de cerca pero vamos está bastante claro que parece que sí que lo es y además mujeres embarazadas con esa cara en Mariupol tampoco creo que haya muchísimas ¿no? pero el caso es que la última foto es del 28 de febrero ya cuando se ha producido la invasión rusa de Ucrania y cuando ya se está produciendo los ataques contra Mariupol en este caso estaba preguntando por cierto he hecho la traducción antes cuando me he puesto a buscar toda esta información y lo que lo que dice aquí está preguntando si es niño o niña ¿no? que todavía no lo sabe muy bonito por cierto y seguro que el el proceso ha sido precioso para esta mujer que ahora mismo tiene que aguantar el el embiste constante de los trolls prorrusos pero lo que hice es meterme en su cuenta de telegram para saber más información acerca de ella y lo que vi es que el canal se creó el 25 de febrero y la razón por la que se creó este canal tal y como dice en esta en esta publicación de aquí dice después de todo a ver un momento que me aparte yo de aquí para no molestar después de todo seguí el ejemplo de la mayoría y decidí crear también un canal de telegram como reserva para una página de instagram básicamente lo que está diciendo bueno soy de la opinión de que los rumores de que instagram no funcionará son solo rumores pero tener un seguro no hará daño así que duplicaré todas esas publicaciones aquí si incluso en condiciones de guerra lo harán porque la vida continúa incluso en condiciones de guerra las publicaciones seguirán porque la vida continúa y acostarse mirando al techo no es una opción les deseo salud a todos logren que sus familias estén intactas y los hombres regresen a casa sanos y salvos es decir una publicación en la que esta mujer está diciendo que va a seguir publicando contenido de influencer como ha seguido haciéndolo hasta ahora que la guerra no se lo va a impedir y que desea que todas las familias de aquellos que tengan cerca que no les pase nada luego además publica informaciones sobre los refugios que hay en Mariupol porque esta es una mujer influencer que está en Mariupol lo podéis ver aquí no solo en esta publicación hay publicaciones pasadas aquí puerto de Mariupol no sé si hay alguna otra Mariupol también aquí o sea que esto es una una constante pero el caso es eso que comparte información sobre refugios y luego más adelante aquí esto no sé exactamente qué pone pero entiendo que es información sobre contactos médicos en Mariupol pero la conclusión a la que tenemos que llegar es que es una influencer que está embarazada que vive en Mariupol y que cabe pensar que perfectamente podría estar en el ala de maternidad de un hospital es completamente factible que eso haya ocurrido no solo eso sino que aparte también he leído informaciones había leído informaciones que decían que ese hospital ese ala de maternidad había sido evacuado desde hace días lo decía una fuente civil de la que se hacía eco un medio propagandístico ruso por cierto un medio ruso que decían no es un medio de la oposición en Rusia y luego lo estuve buscando y la realidad es que el origen de ese medio ruso sí que es de la oposición pero Medusa que sí que es un medio independiente en Rusia decía que se había puesto se había cambiado al liderazgo de ese medio y ahora se había convertido en un arma propagandística más de Rusia de hecho todos los medios que son independientes en Rusia se han salido en los últimos días por la la gravedad o sea las medidas que ha tomado el gobierno ruso para ir en contra de aquellos que vayan a contradecir todo lo que llegue desde el Kremlin contactos de ginecóloga ¿no? vale bueno y entonces dice aquí este es periodista James Clayton de la BBC y cuenta dice bueno esto primero Twitter que ha quitado los tuits de la embajada rusa en Reino Unido lo cual me parece completamente correcto porque estaban dirigiendo ataques personales contra una persona en específico puede ser influencer pero me da completamente igual es deleznable dirigir tanto odio y hacer una acusación tan sumamente bestia contra una mujer que no tiene culpa de nada y que ahora mismo está recibiendo el acoso de los trolls prorrusos simplemente porque a la embajada de Rusia le ha apetecido acusarla de lo que puede ser una acusación súper grave que es actuar como actriz en una operación de falsa bandera para acusar a Rusia de un ataque en este caso de bombardeo indiscriminado contra un hospital entonces Twitter ha tomado medidas y luego vemos aquí una referencia esto es del pasado 2 de marzo la embajada afirmó que el hospital había estado bueno esto la embajada rusa que había dicho que el hospital no había estado operativo desde hace bastante tiempo se habían leído referencias y esto hago referencia al medio ruso que os decía antes propagandístico que había contado se había hecho eco de una fuente civil que decía que el hospital había sido evacuado bueno una publicación de una semana en la página de Facebook del hospital pidió combustible para mantener las operaciones del hospital en marcha o sea que ahora bueno que digan por qué este hospital pedía combustible para seguir en marcha ahora dirán no es que es el bateón de Azov que necesita combustible para seguir operando dentro del hospital o sea es que es súper previsible es que esto es siempre igual siempre igual este era el mismo tuit ¿verdad? sí luego este tuit me ha encantado por cierto que se lo he leído Carl Miller que es este es de del poder en la era digital bueno dice la táctica rusa clave especialmente a partir de bueno en las cuentas diplomáticas es explotar la simple lógica de que es más fácil crear una mentira en las redes sociales que exponer una mentira ata a los verificadores de noticias y luego da piruetas con una grotesca falsedad antes de que nadie se dé cuenta de que era una falsedad ¿a qué se refiere con esto? voy a ponerlo en general voy a ponerme aquí para explicarlo bien porque me parece bastante interesante la forma en la que está construyendo el argumento Carl Miller esta es una gran preocupación en nuestro tiempo en el tiempo de la desinformación y yo creo que todos somos bastante conscientes de ello conforme leemos grupos de Whatsapp pero lo digo grupos de Whatsapp porque es donde yo más recibo desinformación en mi día a día y por parte de gente cercana a mí cuando a ti te bombardean con desinformación parece que pese en nosotros la necesidad de estar verificando todas estas barbaridades que se dicen de forma constante ¿no? entonces en el caso de este ataque de bombardeo contra un hospital en Mariupol parece que tenga que pesar en nosotros en los verificadores de noticias o en los periodistas decir que esto no ha sido una operación de falsa bandera de Rusia parece que yo tengo que demostrar que no había tropas ucranianas dentro del hospital parece que soy yo quien tiene que demostrar que se había evacuado ese hospital en el pasado solo porque hay una fuente de un civil random que dijo que ese hospital había sido evacuado hace dos semanas en el mes de febrero sin embargo tengo que pensar tengo que conseguir verificar esas informaciones pese a que tengo imágenes vídeos y fotografías directas y informaciones sobre el terreno de periodistas que han verificado con otras fuentes civiles de que se ha bombardeado ese hospital de que es un ala de maternidad de que hay madres mujeres embarazadas que además hemos visto fotos de una influencer que lleva semanas embarazada y que vive en Mariupol y yo aún así tengo que verificar tengo que demostrar que no es una actriz no pesa en mí demostrarlo pesa en el que hace las acusaciones graves la bomba está ahí que Mariupol es una ciudad sitiada por las fuerzas rusas desde hace dos semanas es una realidad que las fuerzas rusas están bombardeando de forma indiscriminada zonas civiles en todo Ucrania es una realidad y que lo está haciendo en Mariupol es una realidad por supuesto que hay fuerzas ucranianas en Mariupol están defendiendo a la puñetera ciudad si tú quieres decir que las fuerzas ucranianas han bombardeado a su propia población con un misil de las características del misil que hemos visto que tenía un cráter enorme en el patio interior de ese hospital el que lo tiene que demostrar es el que hace la acusación tan bestia pero si miramos el plano general la narrativa es la que es entonces si te quieres tirar a teorías conspiranoicas como las que está vendiendo en este caso las embajadas rusas porque también lo ha hecho la embajada española pero con otro tema que ahora analizaremos ese es tu problema pero lo que está contando aquí Carl Miller que decía lo que hace Rusia es explotar la simple lógica de que es más fácil crear una mentira en las redes sociales que exponer una mentira es porque a mí me va a costar mucho ponerme a demostrar que lo que ha dicho Rusia es una mentira yo me tengo que poner a ver la cuenta de Instagram de esta chica su cuenta de Telegram me tengo que poner a descubrir a descifrar ahora que eso es un bombardeo ruso y no es un bombardeo ucraniano me tengo que poner a demostrar que no había tropas rusas dentro de ese hospital tengo que ponerme a demostrar que ese hospital estaba operativo tengo que ponerme a demostrar que había mujeres embarazadas dentro del hospital ¿por qué? si yo estoy viendo ya las imágenes estoy viendo los vídeos y estoy viendo que eso es una zona controlada por los ucranianos estoy viendo que los rusos están atacando zonas civiles desde hace días ¿por qué me compete a mí tener que pasarme tanto tiempo desmontando esta mentira? esa es la versatilidad o sea la ventaja que tienen la propaganda rusa desde hace años y que aquí están explotando en su máximo esplendor esa ventaja es suelto la mentira y paso a otra cosa siembro las dudas y paso a otra cosa siembro esas dudas que además tienen como consecuencia generar más dudas sobre el trabajo de los medios occidentales que en este caso son los que están trabajando para comprobar que estas informaciones que salen desde desde Ucrania son ciertas que hay muchas hay ocasiones y se ha visto en los últimos días que los medios occidentales se han comido algún fake o una noticia sacada de contexto o un vídeo que pertenecía a otro año puede ocurrir a mí me ha ocurrido me ocurrió con lo de los los soldados ucranianos que habían muerto en la isla de la serpiente se corrige y ya está y se pasa otra cosa y se intenta que no vuelva a ocurrir se intenta que no te la vuelvan a colar no que necesariamente que te la vuelvan a colar pero intentas ser bastante cuidado eso con la información que compartes no puedes hacer otra cosa que ser honesto con la información que compartes o la parcialidad que puedes tener con respecto a uno de los bandos en esta guerra porque esto ya lo hemos dicho yo evidentemente voy a defender más a Ucrania porque es el país que está defendiendo su territorio soberano eso no significa que vaya a defender las tácticas de propaganda o de desinformación que puedan salir desde Ucrania que las hemos visto hemos visto al gobierno ucraniano mentir hemos visto al gobierno ucraniano probablemente exagerar las cifras de fallecidos o exagerar las cifras de soldados muertos o de por ejemplo de aviones que han abatido y eso yo no lo voy a defender cuando digo que puedo defender a Ucrania hablo como en el plano general que voy a tener más empatía hacia los ucranianos y esa honestidad por parte de los periodistas es importante a la hora de que cuando vosotros me estáis viendo a mí cuando vosotros me estáis leyendo sepáis consumir esa información eso no significa que yo te esté intentando mentir lo que te estoy intentando transmitir es que yo siento una empatía mayor por aquellos que están defendiendo su país nada más siempre voy a intentar ser lo más honesto posible lo que pasa es que tenemos esta o sea estamos luchando constantemente contra una arma propagandística rusa super bestia ¿no? que que está intentando desacreditar toda la información que sale por parte de nuestros medios de comunicación o de periodistas que que no van a favor de la propaganda rusa entonces ese es ese es un poco el el a lo que nos enfrentamos y la razón por la que esto es tan tan difícil a ver ¿no crees que vídeos como el de soldados ucranianos en una guardería no ayudan tampoco? un momento ahora voy el hecho de que se hayan visto vídeos de fuerzas ucranianas dentro de edificios civiles donde no deberían estar ¿no? porque esto corregidme si me equivoco pero yo creo que está prohibido usar hospitales o colegios para petarse ¿no? para usarlos como lugares para para luchar contra el enemigo porque en ese caso estás exponiendo lugares que no se pueden atacar porque iría en contra de las convenciones ¿no? o de sería un crimen de guerra básicamente eso lo vamos a seguir viendo o sea quiero decir es lo que digo que que yo tenga empatía por ucrania no significa que legitime todo aquello que hagan las fuerzas ucranianas sabemos que hay neonazis dentro de algunas unidades ucranianas sabemos que también hay indicios de crímenes de guerra contra los contra las fuerzas rusas por parte de los ucranianos ¿no? se han visto vídeos que esto no se han verificado de forma independiente pero se han visto vídeos de posibles torturas o de posibles bueno de posibles torturas contra prisioneros de guerra que es algo que está prohibido entonces por supuesto si si están heridos sí que pueden entrar al hospital pero por supuesto vamos a ver indicios de ese tipo y hay que denunciarlos y hay que contarlos pero eso no significa que sea algo generalizado y que siempre que se ataque un hospital Rusia está justificada para hacerlo ahí es donde entra el problema que en el momento en el que vemos un ejemplo parece que ese ejemplo lo tenemos que extrapolar a todo lo que se está viendo en el resto de Ucrania en el momento en el que vemos que hay una unidad militar en Kharkov que se ha refugiado en un hospital tenemos que extrapolarlo y eso está pasando ya en el resto del país y entonces Rusia está justificada para lanzar todos los ataques que pueda en hospitales y colegios y por tanto cometiendo crímenes de guerra entonces esa es la cuestión de lo que siempre intento transmitiros que hay una complejidad extrema en la cobertura de un conflicto de estas características y que cuando se comete un crimen de guerra como posiblemente se ha cometido con el ataque al hospital de Mariupol pues hay que tener muchísimo cuidado no solo a la hora de cómo se cubre sino también a la hora de cómo atajamos la desinformación que llega por parte del brazo propagandístico ruso y en este caso yo creo que es un ejemplo clarísimo flagrante y que no hay que no hay que caer en él porque me parece un juego que es muy fácil en el que perderse durante días porque si de repente tenemos que empezar a demostrar todo lo que dice o todas las acusaciones que lanza todas ellas super bestias el gobierno ruso no se va a cubrir bien la guerra no se va a hablar bien de las atrocidades que se están cometiendo a ver de todas formas en las guerras todo vale bueno el tema es que no todo vale pero evidentemente se van a ver atrocidades por ambos bandos el tema es que aquí quien está invadiendo es Rusia y quien está lanzando los ataques indiscriminados de bombardeos contra zonas civiles está siendo Rusia que puede haber instancias de que también lo haga Ucrania como lo ha hecho en el pasado en el Donbass pero hay que analizar también la escala a ver deberías verte la charla del coronel Pedro Baños voy corriendo voy corriendo a ver madre mía que ganas que ganas tengo seguro que cuenta cosas nuevas lo mismo de siempre va a contar bueno luego lo que flipo es que la gente pensara que la mujer la influencer decían que era la misma mujer que se había puesto ropa diferente y que esta mujer de aquí era la influencer o sea what the fuck quien puede decir que es la misma mujer como pueden tener tanta jeta que además luego lo han relacionado con esto que es una fake news de la que yo me acuerdo bastante en Siria que decían que CNN había usado a la misma niña en tres instancias diferentes para la crisis de refugiados en Siria y luego lo que se demostró de forma independiente que había que negar esta imagen tan viral era que simplemente era la niña que había sido pasada de unos a otros y que se había tomado diferentes fotografías de esa niña o sea se había pasado me parece que era como de un familiar a luego a los White Helmets que han sido objeto de desinformación de forma súper bestia los White Helmets en Siria diciendo que son pues que han cometido crímenes de guerra a mansalva que estaban dentro que habían llevado a cabo operaciones de falsa bandera en fin Rusia contra ellos ha creado una cantidad de fake news tremendas pero lo interesante de todo esto que a mí me ha pasado es que en el momento en el que consumimos tanta información llega un punto que desconectamos y hay muchas muchas ocasiones en las que la forma en la que consumimos información es scrolleando en Twitter y leyendo tweets muy por encima si tú a lo largo de los años te llegan 5 o 6 tweets sobre los White Helmets o sobre el batallón de Azov y de esos tweets el 80% son referencias a oye que los han acusado al batallón de Azov de neonazis o oye que han acusado a los White Helmets de crímenes de guerra puede ser que esos tweets que has leído sean rechazando esas acusaciones o sea una verificación de noticias diciendo que el batallón de Azov en realidad no son todos neonazis o que los White Helmets las instancias que han cometido crímenes de guerra es solo una y no está verificada por ejemplo no digo que esto sea así pero estoy poniendo poniendo ejemplos al final lo que se te queda en el subconsciente es White Helmets crímenes de guerra o White Helmets operación de falsa bandera batallón de Azov neonazis ¿qué pasa? con el paso del tiempo cuando tú vuelves a leer esas informaciones ya tienes tan interiorizado tienes tan interiorizadas esas etiquetas porque es la superficialidad de lo que has ido leyendo scrolleando en Twitter que es muy difícil sacarte de ahí no es como oye no pero yo esto lo he leído muy en el pasado cuando se hace se hace de forma constante esta propagación de desinformación cuando es tan constante y a lo largo de tantos años eso tiene un efecto muy poderoso y muy profundo en aquellos que consumimos este tipo de información y por tanto a mí por ejemplo me pasó que yo cuando leía batallón de Azov asumía directamente que eran neonazis todos que era un grupo de extrema derecha que estaba metido en el ejército ucraniano y que todos eran neonazis y no ha sido hasta que he hablado con periodistas que han estado en el terreno que me han dicho oye esto no es así esto es propaganda rusa que lo que ha hecho es etiquetar a todo el batallón de Azov como neonazis pese a que hay instancias pues de civiles que se han metido en el batallón de Azov pues para poder saber cómo usar un arma para poder defender su barrio etc etc entonces eso es otra de las complicaciones extra en este asunto que que hay mucha gente que ya tiene tan interiorizado interiorizados ciertos mensajes al respecto de los bandos que hay en este conflicto que no se va a salir de ahí también puede pasar al lado contrario en el caso de Rusia no todos los soldados rusos van a ser genocidas neonazis también violadores pese a que se hayan visto ya en primeras instancias de violaciones o sea hay gente que ya se han visto también referencias de bueno y lo ha admitido el ministerio de defensa ruso de chavales reclutas que estaban haciendo el servicio militar gente muy joven estamos hablando de chavales de 18-19 años que han ido al frente y han ido a luchar a Ucrania y ya ves tú qué culpa tendrá un chaval que está haciendo el servicio militar obligatorio y que de repente se ha visto luchando en el frente ucraniano cuando querría estar en su casa jugando a la play jugando a la play que no pueden ahora porque ya no venden más plays en Rusia pero bueno me entendéis a ver todos los nazis de la Alemania nazi no eran nazis así que podemos decir que son un grupo multidisciplinar evidentemente no es lo mismo si si quieres hacer una comparación tan burda pues te invito a hacerla muy bien te doy la enhorabuena y pasemos a otra cosa entonces alguna noticia más que tenía por aquí un momento bueno esto aparte que luego también se ha dicho que la mujer esta embarazada era parte del ejército ucraniano yo no sé en este caso o sea esto es racismo contra los ucranianos porque a mi parecer no se parece en nada en nada principalmente por los labios que yo creo que y las cejas en fin esto lo ha desmentido maldita yo creo que usan la foto original y la ponen en google fotos para buscar gente que se parezca y montar el bulo pues muy buena acabas de dar una muy buena idea para poder montar bulos la verdad ostras no lo había pensado este no era el que tenía que iría a ver yo este tampoco tampoco perdón eh espérate voy a quitarlos porque si no os voy a marear con las pestañas es que lo tenía abierto antes y no sé donde me lo he dejado ah vale esto es las comparativas que hacen con la propaganda que ha hecho Rusia en este caso esto es de mayo de 2021 dice tenemos información creíble que terroristas del frente al Nusra y sus cómplices de los pseudo humanitarios white helmets planean llevar a cabo otra provocación en Siria los químicos que ahora mismo se acumulan en Itlib están preparando o sea se prepara para que se usen contra civiles y aquí nacionalistas ucranianos han llevado 80 toneladas de amonio a Zolokiv cerca de Kharkov los residentes de allí dicen que los nacionalistas han enseñado como los han enseñado como actuar en un ataque químico de armas químicas los nacionalistas están planeando una provocación con toxinas para acusar a Rusia de usar armas químicas como veis lo hicieron en el pasado lo vuelvo a hacer aquí esto es 2018 recordáis el último hospital colegio payaso en Alepo las historias de hace un año lo mismo ahora pero Alepo está segura y libre de terroristas a ver Rusia da la bienvenida a los Oscar al premio de los Oscar a la película de los White Helms que es una película de Netflix efectivamente son actores sirviendo una agenda no son rescatadores y luego aquí lo que hemos visto del tuit de la embajada de Rusia aquí es lo cuando dice lo del maquillaje que os había comentado antes que es bastante bestia ningún solo civil le han permitido que se le ha permitido que abandone a Alepo por parte de los extremistas todos los moderados lo que solo les importa a los moderados para tener a civiles como escudos humanos y luego pese a todos los esfuerzos para los corredores humanitarios del ministerio de defensa ruso las unidades combatientes neonazis en Mariupol están previniendo que los civiles abandonen la ciudad y los están usando como escudos humanos como veis lo que se ve en estas ocasiones es los intentos por parte de Rusia de llevar a cabo las mismas armas de propaganda que han usado en el pasado en el caso de Siria que es lo que os decía al principio a ver de Herrera foto lo pongo dadme un segundo y bueno eso es lo que os tenía que contar sobre la propaganda rusa que me parecía bastante interesante a raíz de las informaciones que han salido en las últimas horas dadme un segundo que bloquee un par de aquí a ver baneado listo a ver ahora esto es en un funeral ucraniano de un soldado de 23 años son muy buenas las fotos ¿no? la que la que está tomando unas fotos que flipas es la de la periodista la fotógrafa del New York Times que ahora aquí no se ve ninguna que por cierto este artículo también del New York Times está bastante bien porque habla de algunas de las campañas de desinformación por parte de los rusos lo voy a traducir al español y os paso el enlace dice después de que los bombardeos rusos mataran a civiles ucranianos Rusia culpó a los neonazis después de que una instalación nuclear se incendiara los rusos afirmaron que la estaban protegiendo esto es información que les llega a los rusos en Rusia porque es parte de la campaña de propagandística por parte del Kremlin que como sabemos ha tenido una campaña de represión brutal después de que Rusia bombardeara un barrio residencial los rusos afirmaron que los ucranianos eran los culpables y después de que los ataques ensangredaron a civiles los rusos llamaron a los ucranianos heridos actores de crisis como veis no es el único ejemplo lo de la influencer aquí vemos otro caso esta es una imagen que se hizo viral hace unas semanas bueno hace un par de semanas que parece que haya pasado ya un año desde que empezó el conflicto pero este caso son si no me equivoco las fuerzas de defensa territorial que son los reservistas que están o civiles que se están uniendo al frente y decían que bueno que en este caso era una actriz de crisis que era la misma mujer y que simplemente pues se había o sea había sido se había puesto delante de los fotógrafos para crear más indignación en occidente bueno pues esa era a ver si está aún aquí lo de las imágenes que había una imagen que he visto antes esta es lincei adario había una que ha tomado antes tío de un soldado ucraniano con un soldado ucraniano con un javelin creo que era o con un LAW pero vamos las fotos del New York Times normalmente son tremendas nada ahora no la encuentro a ver no sorry pensaba que la encontraría pero nada si emilio morenati es increíble las fotos que toma pero os digo en serio que lo de lincei a ver a ver si tiene como una parte específica de ella o sea mirad estas fotos ella está cubriendo el noroeste de Kiev que es donde se están produciendo los enfrentamientos más cruentos con las tropas rusas que por cierto se están produciendo también contraataques por parte de los rusos ahora lo veremos a ver si tengo el mapa aquí si mira por hacer un update antes de irme aquí veis que se están produciendo bueno los mayores ataques son aquí en Bucha e Irpin Irpin es donde hemos visto esas imágenes constantes que por cierto yo creo que estaban aquí de las evacuaciones este puente que está destrozado que se cargaron los ucranianos este puente se lo han cargado porque no quieren que desde el río Irpin no quieren que los rusos pasen hacia la zona metropolitana de Kiev entonces están protegiendo todo el frente del río Irpin que es esta línea más o menos que hay aquí y la ciudad de Irpin es donde se han producido evacuaciones a lo largo de los últimos días que es donde veíamos la imagen el otro día de los dos niños con su madre y con un amigo que habían fallecido después de un ataque de artillería ruso en las calles de Irpin intentando evacuar la ciudad que hay una noticia desgarradora que compartí anoche del New York Times entrevistando al padre de familia y en ese caso las fotos las tomó Lindsay Adario entonces los enfrentamientos más duros los estamos viendo aquí porque Rusia no consigue avanzar de hecho por esa razón se están yendo hacia abajo se están yendo hacia el sureste de la ciudad de Kiev para intentar rodear por otros lados de hecho ahí tenemos los vídeos que yo quería abrir que tengo por aquí este de aquí bueno esto por lo visto son vídeos de los de los contraataques ucranianos aquí vemos un montón de armas como veis tienen lanzagranadas como estos de aquí o como este y luego también lanzamisiles que no sé si se verán a ver algunos de estos si no me equivoco son de un solo uso pero bueno en cualquier caso luego también tienen aquí están luchando no sé si esto lo han geolocalizado no parece bueno había leído antes que era en el noroeste de Ucrania pero no solo ha sido allí también tenemos imágenes de a ver a ver dónde me lo he abierto aquí esto es en el este de Kiev que es otra de las zonas donde a los ucranianos les estaba costando bastante perdón a los rusos les estaba costando bastante avanzar por poner también un poco en perspectiva aquí vemos como desde desde Sumi y desde Konotov que son estos frentes al noroeste perdón al noreste de Ucrania habían establecido estas líneas de avance ruso que están intentando asegurarlas porque ahora mismo están estas líneas que veis aquí rojas que son los avances de las caravanas rusas por esta parte amarilla por aquí por aquí los ucranianos están atacando de forma incesante y están jodiendo todas las líneas de suministro y por tanto no dejan que el combustible o la munición los repuestos de munición o los refuerzos lleguen sanos y salvos hasta el frente ruso en esta parte oriental de Kiev y es que además cuando han llegado aquí se han encontrado con esto o sea mirad esto es equipo ruso completamente destruido por parte de las fuerzas ucranianas que han grabado estos vídeos mirad eh esto es de hoy en el este de Kiev ese es otro tanque hemos visto ya dos pero están destruidos totalmente esto por lo visto esto era una unidad entera motorizada de los rusos otro tanque he visto antes ahora que lo dice alguien en el chat es verdad que he visto antes también una mención bueno un vídeo de que estaban enseñando comida de las raciones rusas porque vimos al principio del conflicto en la primera semana algún vídeo de que hacían referencia a esas comida caducada pero no sé si el vídeo que me cruza hoy no lo he comprobado si también se veía comida caducada alguien lo ha podido comprobar bueno hay como siete tanques es acojonante no sé cuántos se han cargado es tremendo este yo creo que es el que me he encontrado no este es el mismo vídeo pero yo creo que ha sido Igor el que lo ha compartido este es un pro ucraniano pero que comparte muy buenos vídeos que se va encontrando por por telegram este es este es a ver que pone la fecha 5 del 1 del 21 ahí pone la fecha de caducidad 11 del 7 del 19 no me jodas aquí o de 2018 ahí pone 5-1-21 a ver que asco dios bueno a ver no entiendo ruso ucraniano pero entiendo entiendo que la la chico que asco que dices que esas conservas duran muchísimo bueno espero que sí ah mira inglés que este eso este vamos con las con las galletas deliciosas esto meatballs es albóndigas de ternera ahí hay bacon del ejército quieres abrirlo huelelo no lo quiero que asco no sé no sé si no sé si me fío de comerme eso chiquis que queréis que os diga gross ay y yo creo que será todo bueno y este este es un video que han subido las fuerzas rusas atacando en kiev en la provincia de kiev es el mismo tanque todo el rato no me enteras de la mierda bueno sí poco más bueno pues estáis comentando en el chat lo de los laboratorios biológicos no lo he podido investigar bien todo viene a raíz de acusaciones de de rusia desde hace por lo menos una semana en rusia lo que decía que también se ha sumado china a acusar a estados unidos de tener laboratorios químicos y biológicos en ucrania a qué se refieren con eso bueno laboratorios financiados por estados unidos que hay en ucrania laboratorios repito químicos o biológicos lo que pasa es que esto ha subido al siguiente nivel que es acusar a estados unidos de financiar o gestionar laboratorios de armas químicas y biológicas el salto es importante no es lo mismo tener un laboratorio de investigación química y biológica a tener un laboratorio de investigación o de desarrollo de armas químicas y biológicas o sea muy grave vale estados unidos está dentro de los compromisos internacionales para no desarrollar y producir armas químicas o biológicas y jensaki la secretaria de prensa salió ayer a negar lo que ellos dicen que es desinformación rusa sin embargo en una reunión de un comité del senado marco rubio el senador republicano le preguntó a victoria nuland que es una de las altas representantes diplomáticas estadounidenses con el tema de ucrania le preguntó si había laboratorios creo que le preguntó biológicos estadounidenses o financiados por estados unidos en ucrania y ella dijo que sí no se extendió pero marco rubio lo que respondió es si se produce un ataque de armas químicas armas biológicas no sé qué es cosa de rusia lo que decía victoria nuland quiero ver el vídeo mejor luego era algo así como que lo estaban o sea estaban protegiendo o sea querían proteger esos laboratorios porque si caían en manos de los rusos les parecía peligroso bueno esto ha generado una conversación tremenda diciendo que vale pero con que se pueden hacer los rusos tenéis armas biológicas y químicas o no o es en realidad los patógenos que hay en esos laboratorios que pueden ser luego desarrollados para armas biológicas o químicas porque no es lo mismo no es lo mismo tener directamente armas que conseguir unos patógenos que luego puedes desarrollarlos para hacer cualquier cosa entonces esto es un pifostio tremendo y viene a colación ya de la que se lió en su momento con los laboratorios que hay en Wuhan en China por el tema del COVID-19 o sea es yo me llamaría el arma perfecta para la desinformación entonces hay que cogerlo con bastantes pinzas yo me quiero esperar para que se desarrolle un poco más el tema porque ahora mismo es imposible verificar de forma independiente que estas informaciones son ciertas la acusación de nuevo es gravísima del hecho de que puede haber desarrollo de armas químicas o biológicas en territorio ucraniano y financiado gestionado por Estados Unidos pero bueno es según Estados Unidos un nuevo pretexto que está intentando llevar a cabo Rusia para justificar la invasión o para justificar quizá un ataque de armas químicas por su parte así que nada eso de momento no lo he podido verificar no me quiero meter en un berenjenal hasta que no pueda informarme bastante mejor porque he estado muy liado estos días con otras cosas entonces a lo largo de este fin de semana pues indagaré más en ese asunto bueno pues dice alguien la guerra de la desinformación es brutal al final los ciudadanos no nos creemos nada y con eso ellos ganan no lo podías haber definido mejor entonces volveré mañana haré otro stream mañana pero ya será en mi canal y abandonaremos el tema de Ucrania para hablar de cine y series que yo creo que ya es hora un poco de descansar de esto que llevamos ya dos semanas non-stop con el tema de Ucrania yo hago otro contenido y creo que también es importante desconectar un poquillo así que os agradezco mucho haberos pasado por aquí en este día jueves y nada poco más por mi parte me seguís en twitter que estaré actualizando a lo largo del día de hoy con más información de lo que salga desde Ucrania anyway un besito a todos un abrazo y que vaya todo muy bien hasta luego adiós adiós bye 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 un besito a todos un besito a todos